Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Jamás, 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 ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni el calor de tu forma de amar. Y tu corazón, el amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, de rodillas te ruego, no me dejes así. Perdóname si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perd Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo, mi casa, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida, mis sueños, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana, tú. Eres, perciopelo y piedra, eres, agua y arena. Te equivocaste corazón, te equivocaste, yo no soy ese amor que se queda mirando el reloj, mordiendo las horas hasta que llegas a ver si te enteras que no soy quien puedes tomar o dejar cuando quieras. Eres, perciopelo y piedra, eres, agua y arena. Amor de mujer Es como un juego de paz, te da la buena suerte o te la puede quitar. Amor de mujer A veces fuego y a veces hielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y suelo. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós, amor de mujer, no te quiero perder, amor de mujer. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar. No me digas adiós jamás, jamás. Hoy ya estás. Ajá. Puedo q roda-tú. Gracias.